En las últimas horas, el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, reveló seis nombres más que harán parte del nuevo gabinete distrital. En su cuenta en Twitter, Peñalosa anunció que se trata de Luis Gonzalo Morales, experto en salud pública, quien será designado secretario de salud. Como secretaria de Hacienda será nombrada Beatriz Arpeláez, hoy vicepresidenta financiera de Bancoldex. María Victoria Angulo, actualmente directora de la Fundación Empresarios por la Educación, será secretaria de Educación. María Carolina Castillo, hoy viceministra del Ministerio de Vivienda, será la nueva secretaria de Hábitat. Juan Pablo Bocarejo, catedrático de la Universidad de Los Andes, estará a la cabeza de la cartera de movilidad. Y la exministra de Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, María Consuelo Araujo, será la secretaria de Integración Social de Nuevo Gobierno. A estos se suma el primero que designó oficialmente el alcalde electo, Daniel Vejía, como secretario de Seguridad. Beatriz Elena Cárdenas, exsecretaria general del Ministerio de las TIC, experta en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, será quien dirija la UAES.